Bienvenidos nuevamente a la PIXA Podcast, un espacio de diálogo, conversación y comunicación de compañía de Minas Buenaventura por sus setenta años. Me acompaña en la mesa, Carlos Klo. Hola, Diego, ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento. Hoy tenemos a dos invitados, Daniel Domínguez, Daniel, ¿Cómo estás? Vicepresidente de Finanzas y Administración de Buenaventura, y estamos con Aldo Massa también, vicepresidente de Desarrollo, Negocios y Comercialización. De Buenaventura, bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, estamos. Buenaventura, como saben, cumple setenta años y en ese marco estamos haciendo estas conversaciones de diversos temas, hitos, acontecimientos, aportes que han ido ocurriendo a lo largo de estas siete décadas, ¿No? Como saben ustedes, es una larga trayectoria que ha acompañado la historia, digamos, reciente del Perú con toda crisis, ¿No? Hemos ido, digamos, avanzando en estas siete décadas, y la empresa ha ido teniendo también, naturalmente, un cambio generacional, en sus directivos, en sus trabajadores en general. Daniel, tú tienes muchos años en Buenaventura, ¿Cuántos más o menos? Tengo más de veinte años. Más de veinte años, sin embargo, igual perteneces a esta nueva generación, que está, digamos, llevando las riendas de Buenaventura, ¿No? Y Aldo, tú vienes de fuera, tienes en Buenaventura tres años. Tres años, sí, cumplí en febrero tres años, y efectivamente vengo de afuera, pero del mundo minero. Del mundo minero. Así es. Tienes experiencia, digamos, en el sector minero, en el Perú, y en otros países también. Así es. Empecé en minería en mil novecientos noventa y cinco, bueno, siempre en la compañía Sador Perú, y tuve experiencia cuatro años en México, en el corporativo Sador Perú, que es Grupo México. Claro. Y dicho esto, y considerando que estos setenta años hay que ver un poco al pasado, y el legado, y toda la trayectoria, y los aportes de una empresa que tiene siete décadas, también debemos mirar hacia el futuro, y eso es un poco lo que queremos conversar con ustedes ahora, ¿no? ¿Qué visión tienen ustedes de Buenaventura? ¿Hacia dónde creen que estamos yendo? ¿Hacia dónde vamos en los próximos años? En términos generales, ¿no? Sí. Primero es una introducción del negocio, entendemos un poco que estamos en una suerte de etapa de transición, o iniciando de repente una etapa de transición, y eso es lo que quisiéramos un poco explicar, transición en qué, transición hacia dónde. Claro. Ustedes están en el área financiera y el área comercial, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, como se sabe, el mundo está yendo hacia energías renovables, energía verde, y creo que en Buenaventura estamos yendo justamente hacia ese camino. Buenaventura siempre se ha visto como una empresa productora de metales preciosos, vamos a seguir siendo porque vamos a seguir teniendo oro y plata en importante magnitud, pero nuestras minas están girando más hacia cobre, que el cobre como hemos conversado y todo el mundo tiene conocimiento, es el metal del futuro y es el que va hacia las energías renovables, ¿no? Nuestras, tenemos varias de las minas que producían oro, van a producir en un futuro cobre. Perdóname, Aldo, para entender también el tema del uso del cobre, ¿no? Creo que retrocediendo un pasito hablábamos de la importancia de hacer esta conversación o el contenido un poco fácil de entender para los que no estamos todos los días metidos en los temas que ustedes ven, ¿no? Pero cuando hablas de energías renovables, ¿de qué estamos hablando en general? ¿Y para qué se usa específicamente el cobre en las energías renovables? ¿Puedes explicar un poquito? Sí, bueno, empezando por el tema de energías renovables, hablamos de energía eólica, energía solar y también tema de energía verde, hablando de carros eléctricos específicamente, ¿no? Creo que vamos hacia allá. Que es básicamente dejar de usar combustibles fósiles. Combustibles fósiles. La descarbonización, ¿no? A eso vamos, ¿no? Y pasando al tema de carros eléctricos, probablemente en el año 2035, el 40% de los carros ya no sean a combustión, sino sean eléctricos, y para eso se necesita prácticamente cuatro veces el consumo de cobre en un carro de combustión. Actualmente no existen proyectos en el mundo que vayan a generar el cobre que se necesita para esto. Esto es una oportunidad prácticamente única, no solo para Buenaventura, sino para el Perú. Me parece que tenemos muchos proyectos de cobre que se necesitan que se desarrollen para poder llegar a esa demanda que viene en el futuro. Bueno, y Buenaventura somos una de esas empresas que estamos yendo en ese sentido. Claro. Es interesante el tema también verlo desde la perspectiva histórica, ¿no? Porque en el año 53, cuando se funda Buenaventura en Julcani, Huancabelica, una mina de plata, era 1953, tres meses de reservas que es lo que se decía. Sin embargo, hoy Julcani sigue produciendo, ¿no? Hoy en día somos una empresa con ocho operaciones mineras en ocho regiones, ocho años de reservas aproximadamente, ¿no? Empezamos con una empresa productora de plata, migramos a ser una empresa productora de oro, y ahora estamos viendo, Daniel, hacia el futuro el cobre, ¿no? Hacia el cobre estamos apuntando ahora. Correcto. Yo quería tocar este tema un poco desde el lado estratégico, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está pasando en nuestras minas? ¿Y cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando durante estos años? Todos sabemos, todos conocemos que ya no tenemos ocho o nueve minas trabajando a plena capacidad, produciendo 300.000 monjas de oro, ya no tenemos a Uñanacocha, que nos repartía dividendos, estamos en mayo, está un poco bajando su producción, quedan pocos años de vida útil, y vamos a tener dentro de un par de años un espacio o un corte en algunas minas. Natural, digamos. En la producción de algunas minas, ¿no? Entonces, el futuro de Buenaventura, el reto de Buenaventura, es eficiencia, productividad y mayor exploración. Tenemos que encontrar la vida, prolongar la vida de todas estas unidades que se están cortando, que se están quedando sin reservas. Tenemos Yumpac, tenemos San Gabriel, que nos van a permitir poder seguir operando, pero también tenemos que encargarnos de las minas que se están acabando, ¿no? Entonces, el reto, el futuro, es lograr esa eficiencia, esa productividad que nos permita operar minas de manera de una mejor manera y, sobre todo, poder ir consolidando las operaciones. Ya no tenemos nueve operaciones, sino probablemente en tres, cinco años vayamos a operar cuatro, cinco operaciones máximo, pero que sean minas realmente potentes, ¿no? Que sean súper eficientes, produciendo pues una vida, generando una vida de más de 150 millones, pero básicamente minas que sean capaces de producir para cubrir sus costos, obviamente, y su CAPEX de sostenimiento, y que permitan dejar una caja para la compañía y para nuevas inversiones. Claro. Y de estas minas que se van a priorizar o que vamos a concentrarnos, reducirnos, la mayoría va a ser de cobre, o no, porque tienes trapiche, cobre, brocal, brocal que va a migrar a cobre. Efectivamente, sí, va a ser de cobre, pero siempre manteniendo el tema del oro y la plata. Bueno, San Gabriel es oro. San Gabriel, oro y Yumpac, ¿no? Pero lo interesante es que si bien el mundo está demandando cobre, estamos apuntando, digamos, hacia una demanda mayor cada vez más, por lo que comentabas, Aldo, de los vehículos eléctricos y el tema de las energías renovables y todo eso, de todas maneras, en paralelo, Buenaventura también, de manera natural, los propios yacimientos y la exploración nos están llevando al cobre, ¿no? Exacto. Las minas que antes eran de oro, hoy están dejando de, digamos, producir oro para encontrar yacimientos de cobre en las partes más profundas. Así es. Hay una relación ahí. Pero nosotros tampoco es que estemos dejando de explorar o de buscar oro, ¿no? El cobre te da el largo plazo. Tú encuentras una mina de cobre que no te dura, pues, tres años, cuatro, cinco años. Para que una mina de cobre sea rentable, tiene que tener una vida útil de 10, 15, 20 años, mira Cerro Verde, ¿no? El cobre de Brocal nos da esa vida útil. Claro. Que nos permite, a su vez, tomar financiamiento de largo plazo. Claro. Si nosotros tuviésemos solamente minas subterráneas de oro, de plata, de vida útil corta, sería más complicado para nosotros tomar un préstamo a cinco, a diez años, ¿no? O sea, las minas de cobre tienen más vida útil, digamos, usualmente. En general, las minas de cobre, sí. Son minas de cobre, muchas son de tajo abierto, en nuestro caso solamente trapiche, pero sí, las minas de cobre son de mayor vida útil y eso nos permite un mejor financiamiento. Claro. Y en términos de los clientes, del mercado, evidentemente, como has explicado, está habiendo y va a haber más todavía una demanda por cobre. Pero, ahorita, ¿cómo está diversificado un poco los clientes de Buenaventura? ¿Cómo vamos a migrar en esta transición con ellos también? Mira, está diversificado definitivamente. Obviamente, ustedes saben que el principal consumidor de cobre es China, tiene más del 50% del consumo de cobre. Gran parte de nuestra producción actual se va a China, no directamente, pero sí acaba en China y tenemos clientes en Europa, en Latinoamérica, en Asia, en Oceanía. Tenemos países, la verdad, clientes muy diversificados en el mundo y la intención es seguir con estos clientes que siguen demandando más y obviamente estamos en busca de mayores clientes, ¿no? Pero no vemos ningún problema en el tema comercial hacia el futuro. Ustedes hablan de que hay una oportunidad con el tema del cobre, ¿no? Estamos, digamos, este... Que representa una oportunidad para el Perú y para Buenaventura, ¿no? ¿Cómo atraer mayor, digamos, mayores clientes, mayores inversionistas también? Creo que ese es un reto. Además, estamos viendo, pues, que estamos en una coyuntura compleja, política y social también, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? De repente, enfoquemos primero en los inversionistas, porque creo que son preguntas distintas. Entonces, ¿cómo atraes a los inversionistas? Creo que es una buena pregunta. A ver, hay dos tipos de inversionistas, ¿no? Uno es el inversionista que invierte en acciones de Buenaventura y que ya tiene exposure a Buenaventura o busca invertir en Buenaventura por la participación que tenemos en Cerro Verde, ¿no? Invertir en Buenaventura es invertir en Cerro Verde, directo, ¿no? Entonces, por un lado, eso está bien cubierto y obviamente, hoy en día, los inversionistas, por el potencial que tiene el precio del cobre, están mirando mucho más en invertir en acciones de empresas cupríferas o que tienen una gran parte de sus ventas provenientes del cobre, a invertir en empresas que producen solamente metales preciosos, ¿no? Eso lo vemos en las conferencias, en Denver Gold Forum, en la última conferencia que tuvimos de Bank of America, fue, era evidente, ¿no? Que las empresas que producían cobre tipo Southern, tipo BHP, ¿no? Eran masivamente abordadas por inversionistas. Nosotros que éramos, que tenemos un mix 65% metales preciosos, 45%, 35% metales de base, teníamos un poco menos de, éramos un poco menos atractivos que ellos y empresas que solamente veían oro y plata, pues, este, casi un par de reuniones, ¿no? Caso Hoxhill, por ejemplo. ¿Y la perspectiva de los compradores, Aldo? Sí, bueno, este, compradores, mira, no veo que tengamos ningún tema en el futuro. Existen muchas refinerías en el mundo que están aumentando su capacidad, específicamente en China, India, que básicamente, como comenté, está más del 50% del consumo de cobre y todavía nos siguen buscando para ampliar sus contratos. Yo no le veo ningún tema. probablemente haya un pequeño problema con el tema del arsénico porque el Perú sigue produciendo concentrados de cobre arsénicales que sí tienen un descuento, pero cada vez vemos más mercado para estos productos. En el futuro, como dije, no vamos a tener ningún problema de poder colocar toda la producción de coimolache, la zanja, trapiche, sin ningún inconveniente. ¿Hay alguna ocasión para evaluar el modelo comercial existente? ¿Se debe mantener? ¿De repente puede ir migrando, digamos, con esa misma coyuntura de temas de los vehículos electros y tal, joint ventures, integración con otras industrias? Sí, se puede integrar hacia adelante. En el Perú ya existen plantas que producen catos de cobre, alambrón de cobre y alambres de cobre. Se puede estudiar esa posibilidad de integrarte hacia adelante y finalmente vender cables de cobre y alambres de cobre, que ese es el producto final en el cual todos los productos que vemos en esta sala lo tienen. El micrófono tiene alambre de cobre, los celulares, las computadoras y ese es el producto final al que podemos llegar. Claro, claro. Y eso nos lleva nuevamente al tema del cobre. Las proyecciones para el 2050 es que van a haber más de 100 mil, perdón, 10 mil millones de habitantes en la tierra, ¿no? Eso está a la vuelta de la esquina. Y eso va a demandar mayor producción de cobre para diversos temas. Sin duda. Lo que se estima actualmente es que probablemente de acá a 10 años hay un déficit estructural de cobre de prácticamente 2 o 3 millones de toneladas. Para eso se necesita sacar los proyectos adelante, ¿no? Y esto es lo que creo que tienen que entender no solamente nosotros, sino el gobierno, ¿no? Empezar a permitir un poco mayores exploraciones y que los permisos que actualmente son una pesadilla para los inversionistas dejen de hacerlo. Para complementar un poco lo que comentando, nosotros hoy en día estamos produciendo entre 40 y 45 mil toneladas de cobre proveniente básicamente de Brocal. ¿Por año? Por año. Fuera de Cerro Verde, ¿no? Si se llevaran a cabo los proyectos que hemos venido comentando, Trapiche, Coimolache, La Zanja, si lográramos poner en producción todos esos depósitos, podríamos llegar a superar los 150, 170 mil toneladas de cobre al año. Seríamos... Claro. ¿En qué posición nos colocaría más o menos con respecto al Perú y con respecto a la región? Creo que nos... No, o sea, no creo que... ¿Cuánto es el Centamina o el Cerro Verde? Mucho más, ¿no? O sea, Sáber produce más o menos 450 mil toneladas, este... Cerro Verde, 500 mil toneladas... Claro, pero como Buenaventura cuadruplica, ¿no? Claro. Para nuestro propio contexto es importantísimo. Porque es un mitad de... Poco menos de la mitad de las bambas, ¿no? Claro. Estaríamos, pues, en quinto lugar, más o menos. Sí, claro. Exactamente. No, pero no es nada... No, 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 es nada de expresión. Nada de expresión, al contrario, ¿no? Pero otra pregunta que tenía es... Digamos, ya hemos hablado un poco del cobre, que está clarísimo. La demanda va a ser increíble. Tenemos que tratar de producir lo más posible. En cantidad de unidades probablemente nos vamos a concentrar por el ciclo de vida de las minas que venimos arrastrando. ¿Qué otros factores ven ustedes a futuro que Buenaventura va a tener que adaptarse o enfocarse o priorizar en esta adaptación? O sea, además del mineral, además de la cantidad de minas, ¿qué otras cosas están ahí un poco en el plan de esta nueva etapa de Buenaventura a futuro? Yo tocaría dos temas, ¿no? Uno es el financiamiento. El tema del financiamiento, que es lo que más me compete. Cada vez es más complicado buscar o lograr un financiamiento si no tienes una buena política de ESG. Cada vez los fondos de inversión que invierten en tus bonos se ponen más rigurosos con la huella de carbono, el tema de equidad de género, derechos humanos, el governance. Entonces, todos esos aspectos que hace 5 o 10 años no los consideraban, hoy en día, y en 2 o 3 años va a ser más complicado todavía, son puntajes para poder acceder a un... Primero, para acceder, porque si no los cumples, probablemente hay fondos de inversión que ni te miren. Y por otro lado, eso te va a dar puntos para obtener una tasa más baja, ¿no? Pero, después de negociar mejor. Por el lado del financiamiento creo que eso va a ser complicado. Y por el lado de retención de talento creo que también es un aspecto súper crítico y que ya lo estamos viviendo, sobre todo cuando hay estos booms, ¿no? Cuando hay un crecimiento enorme, cuando hay consolidación de empresas mineras a nivel mundial, tienes esa captura de talento técnico. Claro. Que es básicamente geólogos, que son los ingenieros de minas, ¿no? Gente de planeamiento de minas. Es un personal que cada vez se hace más escaso, ¿no? Los gerentes de unidad, por ejemplo. Es bien complicado conseguir a una persona, a un gerente de proyecto minero, de construcción, a un gerente de mina potente que domine su unidad de negocio. Cada vez es más complicado y se los quitan de todas partes, ¿no? Yo creo que ese es un tema que ha cambiado muchísimo con respecto a años atrás, ¿no? ¿Y la tecnología? ¿El tema tecnológico? Yo creo que sí. Es un tema importante en Buenaventura y básicamente por el tema que ya lo comenté antes, el tema del cobre arsenical. Bueno, se invirtió dinero en la planta piloto para producir mercados de cobre en Río Seco. Es algo que lo hemos puesto en stand-by porque todavía existe mercado para el cobre arsenical. Pero si salimos a desarrollar la zanja, colmolache, van a meter mucho de este material al mercado, lo cual es probable que tengamos que buscar una tecnología para limpiar el arsénico. Claro. Bueno, en eso estamos o podemos asociarnos con alguna otra empresa, pero sí hay una parte tecnológica que sí es un reto para Buenaventura. Está asociado también al tema de innovación, que es algo que ahorita, digamos, se está moviendo muchísimo, ¿no? Sí, yo creo, complementando un poco la pregunta de Carlos, el tema de la tecnología nos va a permitir poder capturar mucha información, mucha data de nuestras unidades, de la operación en sí, que hoy en día tal vez la estamos dejando pasar. Pero si la capturamos bien y la analizamos y la metemos a un modelo, podemos tomar mucho mejor de decisiones, ¿no? Claro. En geología, en mantenimiento, por ejemplo. Creo que nos puede hacer utilizar esa data previa y compararla con data de otras empresas, hacer un benchmark, lo que nos permitiría ser mucho más eficientes, más productivos, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Sí, efectivamente, por ahí les iba a comentar, el tema de la eficiencia en los procesos en general también es un tema clave y sabemos que Buenaventura se está trabajando desde día con un proyecto grande, ¿no? Correcto. Es el proyecto de excelencia operacional. Nosotros tenemos para ser una empresa que ha estado disminuyendo el número de operaciones y el EBITDA que genera, los ingresos que genera, tenemos un aparato de gastos administrativos bastante grande. Entonces, creo que es momento, y es lo que se está haciendo, de volver a pensar cómo hacemos las cosas, nuevos procesos. Tenemos que cambiar la forma como hemos venido trabajando desde hace muchos años, ¿no? Estamos muy, estamos segurísimos que hay duplicidad de procesos, hay procesos que quedan obsoletos y simplemente no se tienen que hacer, podemos juntar uno, dos, tres procesos de uno solo, ¿no? Entonces, hay todo un análisis que se está haciendo para todo el área de soporte que tiene Buenaventura para poder ser mucho más eficientes, ¿no? Y ojo que eso no significa que vamos a... O sea, el objetivo de esto no es reducir personal, el objetivo de esto es repensar las cosas. De repente, con la misma cantidad de gente podemos ser dos, tres veces mucho más productivos, más eficientes, ¿no? Que la gente no se detenga en temas tan operativos, sino esos temas operativos poder automatizarlos y que no te quiten tiempo y que ese tiempo lo uses en análisis, en innovación, en proponer nuevas ideas, ¿no? Claro, en la práctica la eficiencia es como tratar de hacer lo máximo que puedas con lo menos posible, ¿cierto? Entonces, en un sector como el nuestro, en el que lo hemos repetido miles de veces siempre, ¿no? Si nosotros no controlamos el costo, perdón, el precio, tenemos que centrarnos en los costos, ahí está todo nuestro control, ahí está toda la diferencia que puedes hacer, eso creo que es un concepto súper importante. Entonces, ¿qué resultados, ya un poco los han adelantado, ¿no? Pero, ¿qué resultados van viendo o esperarían en los siguientes años de este proceso? Eficiencia en su término más general, pero en concreto es mejorar procesos, revisar, digamos, hasta las funciones, hasta cómo organizas el personal, en las minas, ¿qué han percibido que se tiene que un poco enfocar ese esfuerzo de excelencia? Este proyecto tiene alcance en minas, pero en la parte administrativa, y eso, o del soporte, y eso sí lo estamos considerando. En muchos casos, por ejemplo, estamos viendo que hay funciones administrativas que no deberían llevarse a cabo en mina, podrían controlarse directamente desde Lima y ser mucho más eficientes, ¿no? O de repente al revés, ¿no? Tiene gente en Lima viendo algo que lo puede ver la mina. Exactamente. Claro. Muchos supervisores, muchos jefes, que podrían reducirse a uno y hacerlo de la mejor manera, ¿no? O sea, podríamos resumir que lo que se busca es eficiencia. En procesos. En procesos en general. Reducción de costos, ¿no? El nombre del proyecto es Excelencia Operacional, que se basa en optimizar los procesos aprovechando en una primera etapa que estamos reimplementando el SAP. Queremos soportarnos en la nueva tecnología que nos trae este nuevo SAP, que es en Nube, para poder mejorar todos los procesos que nosotros tenemos. Y dejar las bases sentadas para una transformación digital, para una mejora en nuestro proceso de innovación. Claro. ¿Cómo sacar adelante nuestros proyectos? Ya, digamos, pensando en el futuro. Porque estamos hablando del Brocal, con la transición a cobre, estamos hablando de Trapiche, los sulfuros del norte. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos falta? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Y cómo debemos colaborar, digamos, todos desde las distintas posiciones, no? Yo creo que todo tiene su tiempo, ¿no? Primero, necesitamos confirmar que en cada proyecto se tienen las reservas adecuadas, ¿no? No podemos tampoco lanzarnos a la piscina sin saber lo que hay ahí, ¿no? Entonces, primero confirmar bien que haya una base de reservas que pueda, amerite un CAPEX, una inversión importante y llevar a cabo el proyecto. Eso es número uno. El número dos, el tema de los permisos, ¿no? Creo que entre todos, ahí toda la compañía tiene que hacer los mejores esfuerzos para poder obtener los permisos necesarios y estar en la capacidad de salir adelante con el proyecto cuando se tenga ya el financiamiento, ¿no? Para eso hay que estar listos también con la ingeniería, con todas las herramientas necesarias para ir a hacer un proyecto, para lanzarnos a hacer un proyecto que sea rentable, ¿no? No podemos tampoco lanzarnos a un proyecto donde tienes menos del 5% de la ingeniería lista, ¿no? Tenemos que estar claros hacia dónde vamos y qué cosa vamos a, en qué vamos a invertir, ¿no? Que eso más o menos, con lo que han explicado al inicio, ya a grandes rasgos ya está definido, ¿no? Tenemos que ahorita especular mucho para saber que estamos yendo hacia el cobre, que estamos yendo hacia, ¿no? Está prácticamente definido y efectivamente tenemos un pipeline de proyectos, ¿no? San Gabriel está en camino, Trapiche, Coemolache y La Zanja, yo creo que ese es más o menos el pipeline, pero probablemente entre Trapiche, Coemolache y La Zanja, yo creo que acá hay una filosofía que se hace un proyecto a la vez, pero creo que en algún momento se van a interpolar dos o tres proyectos como es Trapiche, Coemolache y La Zanja. Y que ahí entra el reto del financiamiento, que no puedes asumirlo todo de golpe. Trapiche es un proyecto que te demandaría, pues, digamos casi mil millones de dólares, pero nuevamente, para poder tomar la decisión de ir adelante con Trapiche en la construcción, tenemos que estar recontra seguros que tenemos los recursos o las reservas y tenemos un proyecto con ingeniería. Estamos empezando la factibilidad, yo creo que nos va a tomar un tiempo, y una vez que la factibilidad diga que vale la pena, iremos adelante. Yo quería agregar una pregunta, Diego. O sea, hemos hablado ya del futuro, de la transición, del cobre, de hacia dónde más o menos vamos como empresa, el tema de la eficiencia operacional. Quería sumar una pregunta a los dos sobre cómo nos ven fuera, ¿no? Hemos tenido conversaciones básicamente con otras áreas y evidentemente yo personalmente manejo cómo nos ven una serie de actores, el Estado, las comunidades, pero me interesa que ustedes cuenten un poquito cómo nos ven los stakeholders o los actores con los que ustedes interactúan, ¿no? Lo que destacan o valoran más de Buenaventura, lo que a veces nos preguntan y tenemos que hacer mayores esfuerzos para estar ahí a la altura. Un poco cómo es su experiencia en ese tema. ¿Tú quieres arrancar con inversionistas? Yo arranco con el tema de clientes. Bueno, los clientes nos ven como una empresa muy confiable, que entregamos los productos que básicamente tenemos en los contratos y que quieren ser partners con nosotros por largo plazo, ¿no? Y yo te digo que vengo de afuera, como se ve a Buenaventura, se ve como la empresa peruana más grande en minería, una empresa confiable. Todavía tiene el tema un poco de rasgo familiar, pero creo que se está cambiando algo en ese sentido. Pero creo que el punto más importante es que es una empresa confiable. De eso yo creo que ese es el punto más importante de destacar de Buenaventura. Porque en el caso de los clientes, ¿no? Que es a los que te refieres, me imagino que ellos nos enfocan, o sea, ellos nos compran el mineral o el concentrado, ¿no es cierto? Entonces, lo principal para ellos es que efectivamente tú cumplas en entregar lo que tienes que entregar en el momento que lo tienes que entregar. Así es. ¿A eso te estás refiriendo? A eso me refiero. ¿No es cierto? Porque ellos no te preguntan cómo lo sacaste, cómo te va con tus comunidades. Si yo tengo un contrato que tengo que entregar mil toneladas mensuales, ellos esperan que pase. Ellos esperan que llegue. Sí. Y confían en eso. Y ahí está un poco la razón. Exactamente. Pero hay una reputación detrás que también agrega valor a ese cumplimiento. Sin duda. Cuando vienen los clientes hacia Buenaventura, saben que somos una empresa confiable y que vamos a cumplir nuestros compromisos. Claro. No puedo decir lo mismo de muchas otras empresas, pero sí de Buenaventura tienen la confianza de que eso va a suceder. Claro. Y desde la parte de los inversionistas, ¿qué los hace invertir en Buenaventura? Yo lo enfocaría en dos grupos, ¿no? Dos tipos de stakeholders. El primero, las empresas que son nuestros pares a nivel mundial. Ellos nos siguen buscando a nosotros como socio cuando quieran invertir en Perú. Si quieren invertir en algún proyecto, vienen a nosotros y nos preguntan si queremos ser socios, ¿no? Esto es súper valioso. Hemos tenido, a lo largo de los años, hemos tenido socios como Freeport, Newmont. Claro. Detalle mundial, ¿no? Detalle mundial. Yo creo que ese prestigio que se ha ganado Buenaventura lo mantenemos. Y por otro lado, los inversionistas que invierten tanto en nuestras acciones como en bonos, también consideran que tenemos un respaldo muy, muy fuerte, ¿no? Con nuestra historia de producción, de reposición de reservas. Cada vez que nosotros salimos al mercado con tenedores de bonos, nos dicen, oye, pero tus reservas ya no te alcanzan para más de tres, cuatro años. Les contamos la historia emblemática de Hulcani, ¿no? Claro. Que la mencionamos hace un rato. Que Hulcani reportó menos de un año de reservas por muchos años, pero sigue produciendo 2.5 millones de onzas de plata hasta ahora, ¿no? En Norcopampa, incluso Chacua. Tenemos un récord probado de reposición de reservas y permanencia con liderazgo en el mercado, ¿no? Claro. Entonces, cualquier inversionista en bonos está tranquilo en que nosotros somos los emisores y que vamos a cumplir, ¿no? Incluso con toda esta coyuntura política, con el tema de la Sunat y todo, bajó un poco el... Hemos tenido downgrades de rating con las agencias clasificadoras de riesgo, ¿no? Con Moody's y Fitch. Y estamos tres, cuatro puntos por debajo del grado de inversión. Y cuando nos reunimos con inversionistas de bonos, la pregunta es, ¿y por qué si Bonaventura, cómo Bonaventura puede ser, no es grado de inversión, ¿no? ¿Cuándo van a regresar? ¿Cuándo es que a esas empresas se les va a fallen angels, no? Ya. Son empresas que han caído un poco, pero se espera que recuperen. Y el mercado ve así, ¿no? Ve que vamos a recuperar. En términos de acciones, estamos listados en la bolsa más prestigiosa del mundo, ¿no? Las exigencias de estar en esa bolsa, toda la documentación, las presentaciones que tenemos que hacer, el constante contacto con el mercado, nos avala, porque tenemos un récord muy, muy importante en ese sentido, ¿no? Y siempre, cuando un inversionista potencial que quiere invertir en Perú viene a Lima, viene, visita Bonaventura. Cualquier banco que viene a Lima, o banco tipo Bank of America, J.P. Morgan, que vienen con su head global a Lima, lo primero que quieren es reunirse con Bonaventura, ¿no? Porque reconocen el prestigio y el exposure que tiene Bonaventura a nivel mundial. Claro. Mencionabas hace un momento este tema SUNAT, que ha sido bastante, como se puede decir, polémico, ¿no? De repente es una oportunidad para que nos puedas comentar de una manera muy didáctica. Daniel, yo sé que es un tema sensible, pero creo que puede ser una ocasión para dejarlo quizás un poco más claro, ¿te parece? Perfecto. Lo importante es que hoy en día no le debemos nada a la SUNAT. Eso es lo que tenemos que aclarar. Bonaventura no le debe ningún centavo a la SUNAT. Tenemos uno que otro tema que está por resolverse, pero eso le pasa a todas las empresas. Todas las empresas de Perú, luego que son revisados por la SUNAT, tienen algunos puntos que tienen que resolverse. Grandes y pequeñas. Le pasa a todo el mundo. Entonces, por ese lado, todos tenemos que estar tranquilos porque no hay absolutamente ninguna deuda a la SUNAT. Seguramente que vamos a ver listas en Twitter que pasan sobre las empresas deudoras, nosotros no le debemos nada a la SUNAT. La controversia que tuvimos fue cancelada sin haber perdido nosotros el caso en el Poder Judicial. Nosotros seguimos peleando el tema en el Poder Judicial. Estamos en la Corte Suprema, pero estamos bastante confiados por el nivel de sustento que tenemos, que esto va a ser exitoso. Pero esto va a tomar tiempo, va a tomar bastante tiempo. Muy bien, creo que hemos tocado, la mayoría de temas ha sido súper interesante la conversación. No sé si tienen algún mensaje final cada uno de ustedes que quieran dar. Yo quería dar un último mensaje con el tema que lo he repetido muchas veces, la confianza. En el tema, por ejemplo, de desarrollo de negocios. Cuando vienen los inversionistas que quieren participar, por ejemplo, o de Trapiche o de Coimolache, lo primero que dicen es, bueno, Buenaventura, la confianza que tenemos es que ustedes sacan proyectos adelante, a pesar de la coyuntura política, social que existe en el Perú. Pero somos de las pocas empresas que sí sacamos los proyectos adelante. Yo creo que eso es debido al buen trabajo general de Buenaventura y la parte social. San Gabriel creo que es un buen ejemplo, ¿no? Totalmente. A pesar de todo el momento complejo en el que estamos, el proyecto va adelante, ¿no? Exacto. O los de Cajamarca en su momento también hacía muchos años, pero fueron también claves, ¿no? Sí, claro. Dani. Yo, bueno, sí quisiera también dar otro mensaje que es, este año 2023 y el año 2024 son años bastante retadores para Buenaventura, por el tema de la caja, por el esfuerzo que todos tenemos que poner para sacar adelante proyectos importantes, para reducir los gastos administrativos. Y es importante tener, pues, este sentido de urgencia de cómo está la situación actualmente, ¿no? Bueno, como siempre menciona Leandro, tenemos que ser austeros, pero no precarios. Creo que eso es algo que tenemos que tener todos muy, muy presente. Y si bien es cierto, estos años que vienen van a ser duros en cuanto a la caja, quizás vamos a ver minas que dejen de producir, y eso nos va a impactar en las ventas, en el ánimo incluso de la gente, sí es importante mencionar que hay un punto de inflexión. Nosotros vemos con mucho optimismo el futuro cercano. Tenemos un Yumpac Chacua que está volviendo a abrir, es una mina súper, con mucho potencial. Yumpac es, el optimismo en el futuro de Yumpac es enorme, ¿no? Pensamos que hay más de 100 millones de onzas de plata que van a levantar esa unidad minera. Y tenemos un San Gabriel que de todas maneras estamos sacando adelante, ¿no? San Gabriel en el año 2026 debería empezar a producir por lo menos unos 60, 70 mil onzas de oro. Y es en ese año 2026 en el que vamos a ver ya un incremento de las ventas, una situación que se revierte de manera positiva, ¿no? El mismo caso de Brocal. Brocal también ha tenido un par de años complicados, el accidente fatal del año pasado, lamentable. Los precios del cobre que han estado muy volátiles y nos han golpeado. Estamos parando la mina de tajo abierto, pero nos estamos enfocando en la mina subterránea, que nos va a permitir producir más cobre a un mucho mejor precio, a un mucho mejor costo, perdón. Y con esos tres factores que van a impulsar el crecimiento de Buenaventura, creo que en el 2026 se ve bastante promisorio, ¿no? Y el futuro, por supuesto, con Trapiche y con los otros proyectos. Sí, de acuerdo. Yo creo que eso también ha sido siempre una característica nuestra, ¿no? De mantener ese optimismo al tope. Cualquiera pasa a crisis y cualquiera pasa a momentos difíciles. Lo conversábamos también ahí donde se muestra en realidad lo que somos, ¿no? En los momentos en los que tienes que empujar más. Y recuerdo, creo que estoy casi seguro, que don Alberto mismo hablaba o Roque de un optimismo realista, ¿no? O sea, hay que ser optimistas con los pies en la tierra, pero primero optimistas, ¿no? Porque el negocio minero en sí mismo es un negocio optimista, porque tienes que encontrar reservas, ¿no? Y de largo plazo, ¿no? Está bien, muchísimas gracias. Tenemos, para terminar, una pequeña dinámica, ¿no? Tienen que... Bailar. Nada. Vamos a decirles una palabra y tienen que decir lo primero que se les viene a la cabeza. ¿Ya? Es un pequeño ping-pong rapidito. Han debido pasarle el instante, pero... La idea es que sea espontáneo. ¿Esto es parte de los bloopers? No, esto está dentro del podcast de manera formal, ¿no? Todos estamos pasando por lo mismo. Como son dos, lo hacemos uno cada vez. Una cada uno. Usamos esta lista. Y respecto a la última, la pueden decir los dos, ¿no? Ya, ok. Bacán. Arrancamos con Aldo. Cobre. Futuro. Sostenibilidad. Futuro. Buenaventura. Presente y futuro. Julcani. Albamater. Don Alberto Benavides. Profesor. Innovación. Esfuerzo. Esfuerzo. Yumpac. Futuro. Energía limpia. Necesario. Huancabelica. Creo que también futuro. Y este es para los dos. Perú, Dani. Optimismo. Presente y futuro. Muchísimas gracias. Gracias por la conversación. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en una siguiente edición de la Pixapodcast. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación tanto como nosotros. Nos vemos muy pronto. Gracias. Chao. Chau. 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 Chau.